El alcalde de Montería, Carlos Ortogoy Tiazanín, indicó que el municipio podría llegar a los 53 kilómetros de vías rulares pavimentadas en el cuatrienio de su mandato, toda vez que se encuentre realizando gestiones para conseguir 12 kilómetros de vías rurales adicionadas a los que ya se encuentran contratados o en diseño. Según explicó el mandatario municipal, en el plan de desarrollo de Montería la meta propuesta fueron 30 kilómetros de vías rurales pavimentadas, pero este se superó gracias a los convenios realizados con envías que permitieron llegar a 41 kilómetros de vías para pavimentar en la zona rural. Precisó que solo en la vía Leticia-Martinica, que se espera iniciar durante la segunda quincena de diciembre, se pavimentarán 21 kilómetros, pero las gestiones ante el gobierno nacional podrían dar frutos y conseguir 12 kilómetros adicionales para una gran suma de 53 de vías rurales pavimentadas. No, yo estoy seguro que vamos a conseguir, por ejemplo, 7 kilómetros para la vía Buenos Aires y La Manta. Son tramos importantes. La vía tiene mucho más, pero son 7 kilómetros que están financiados allí por un valor de alrededor de 13 mil millones. Y tenemos otros más en Patio Bonito, tenemos otros más en San Anterito, tenemos unos tramos adicionales también hacia el Sabanal. Yo estoy seguro que podemos completar, con el apoyo del gobierno, lógicamente, unos 12 kilómetros más. El mandatario recordó que ya está financiado con recursos del municipio 2 kilómetros de vías rurales a Sierra Chiquita, que se unirá con la obra que se construye en Jaraquiel con recursos netamente propios.